Lo que voy a decir pudiera ser refrendado y contestado desde ustedes en la forma en que lo crean conveniente. Y yo voy a aceptar esas interrupciones y aceptar devolverles. Porque las veces que me tocó hablar no he recibido más que la palabra no a lo que había propuesto. Y por supuesto yo había concluido, no pude sostener esas ideas que había planteado. Ahora, lo que voy a exponer, lo voy a exponer a través de una pregunta. ¿A quién pertenece Cartabiata? ¿De quién es Cartabiata? ¿Quiénes somos los que nos sentimos de alguna manera partícipes? Pero partícipes directos, no los simples escuchas que llegaban a la hora del mediodía, nos levantamos y nos vamos, como ocurría en la Biblioteca Nacional. Transcurrida una hora, la mitad del auditorio se había levantado y se había ido. Si dividimos esa hora de atención por catorce días, da cuatro minutos y medio más o menos de atención por carta abierta por día que cada uno de esas personas le dispensa. De manera que la propiedad de carta abierta quiero que se reparta mejor. Quiero una reforma de la propiedad de carta abierta. Pero una reforma desde adentro de nosotros, no revolucionaria, no a través de las armas, simplemente... No, 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 no se si lo entiende. No se si lo entiende. En todo caso que sean las armas de la palabra. Bueno, para eso, en la confección de las cartas, hubo 22 cartas. Y... en tres, en las tres últimas, en las tres últimas, yo hice una fuerza tremenda por participar en correcciones, añadidos, puntos, comas, etc. En las dos primeras, en las 19, no, en las 20, en las 21, este... se... se pensó que nos íbamos a reunir en un bar y yo llegué, eran tres, entre ellas estaba quedando los camis, me arrimé, de ninguna manera se me pidió o se me invitó a participar en ese cambio. En la otra estuve hasta las 6 de la tarde y había alguien que con el reloj hablaba de que en la redacción de páginas llamaban para que viéramos. Estuve hasta las 6 de la tarde y fue acá, en esta... en esta... este... en esta sala y... por supuesto mi intervención no gozó de buena salud. Este... de manera que quiero decir esto de qué manera nos sentimos partícipes de esas cartas o somos simples lectores de una carta que vaya a saber quién la redactó que contiene una... este... un mundo amplísimo de ideas un mundo amplísimo de ideas y que solamente están separadas por algunos números que a veces son 7 o 8 no sé la última vez no recuerdo cuántos eran pero no interesa eso porque la carta es una sucesión de ideas profundísimas y tan amplias que casi diría que su lectura agobia y lo digo y lo digo este... con todo el afecto que le tengo a esta este... agrupación no sé bien qué es a la carta abierta pertenezco desde la primera hora y creo que mi cara es monedas corrientes en más de uno de ustedes así que tengo derecho a decir lo que estoy diciendo este... yo pediría que las cartas se concentraran un poco se concentraran un poco y no apelaran y no fueran como qué sé yo si tenemos que estudiar precios cuidados podemos recurrir a Hegel ¿no? podemos Hegel da para todos carta abierta pareciera que da para todos no es así tenemos que tener una un camino más este... señalizado y más estrecho más estrecho para que entremos todos y no tan amplio para que algunos se levanten y se vayan o mantengan encendidos sus celulares y estén con el tiki tiki ¿me entienden? o sea y que una vez que recibimos esa carta la ponemos en un archivo si es que las archivamos yo las tengo yo les puedo dar fe que las tengo si me lo exigen las traigo a todas este... de manera que y otra cosa el trabajo de las comisiones el trabajo de las comisiones ah otra otra para refrendar mi postura de a quién pertenece carta abierta este cuando hablé de de lo que colectábamos con la borbesita yo lo que pretendía cuando pedí que se explicara qué se hacía con el dinero que se me dijo no si el car se explica todo eso yo no estoy hablando de corrupción por Dios no estoy hablando de que el dinero va por la canaleta de la droga y del fuego como decía no 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 estoy hablando de eso estoy hablando de que tenemos que poner más de que tiene que ser mucho mayor el fondo ¿por qué? porque el cartas es de todos nosotros entonces tenemos que bancarla a cartas y tiene y cada vez que hay una carta tiene que venir 200 ejemplares para que nosotros las repartamos esas cartas que todos hemos redactado la tenemos que tener pero con con el dinero que todos pusimos era fotocopiada porque yo por ejemplo no tengo internet ¿no? este entonces ¿cómo es mi trabajo? y yo trabajo con una Andaluz pero me gustaría trabajar seguir trabajando con Andaluz yo estudié en la PITMAN y puedo escribir con los 10 dedos de manera que este desordenadamente lo que quiero decir señores es que señores y señoras sí este es que necesitamos una transfusión de sangre yo estoy dispuesto a que me la saquen para inyectarla en todos ustedes ¿no? Carta abierta es de todos lo que queremos Carta abierta nosotros todos partimos de una ideología si no no estaríamos acá entonces abrazamos el trabajo que hacen otros cuando redactan Carta abierta comulamos con las ideas de Carta abierta a veces los textos pueden ser más extensos uno no descansa lo vuelve a ver más tarde si nadie se ha preocupado por acercarse y decir hagan textos más cortos no los tenemos que aguantar si los textos son largos pero en realidad la Carta pierde la propiedad una vez que se publica porque hay muchísimos lectores que les partan los textos y es una forma de actuar en una sociedad para lo cual realmente que Carta abierta siga funcionando y es maravilloso que siga hoy por su matrismo y es maravilloso es decir seguimos existiendo como que estamos y vamos a seguir o sea que de quien es Carta abierta tenemos de las vidas que la vi porque es el que desea leer la profesa que comula con las ideas va más allá de que lo escribes y el que dice el texto se va y después está en lo que estamos gracias a Dios así que vos relajate con eso porque la propiedad se pierde una vez que se escribe y se lanza el texto literal y que va el lector yo estoy yo estoy de acuerdo contigo pero también te digo que Carta abierta es una fragua y vos a la fragua si no le pones un buen carbón esa fragua se agota se apaga se achica y se enfría y esa fragua esa fragua y el carbón somos todos nosotros somos todos nosotros o sea mantengamos vivo la fragua y con la bomba de aire para incentivar la combustión sigamos mandragándola porque si no el metal no lo fumemos compañero Juan yo recomendaría por todo respeto tanto vos como todos nosotros digamos una relectura a la entrevista de hoy en el diario de la nación al señor Alejandro Rosichner que aún hoy sigue hablando de nosotros y dice que somos un show humorístico intelectual que somos muy parecidos a Monty Python alguna actualidad tiene yo estoy seguro no pertenecer a ningún a ningún movimiento humorístico y mucho menos que lo sea carta abierta a pesar de que el humor es una parte de la filosofía bueno tomo la palabra yo me alegro de la intervención que lo sea Gracias.